VIDEOS INEXPLICABLES En este canal ya hemos visto muchísimos videos Divididos en diferentes secciones Pero hay algunos videos que son incapaces de entrar a estas secciones Pero también son muy perturbadores Y para eso hago este video Para finalmente ubicar y mostrar estos videos Ahora, ¿Qué entendemos por inexplicable? Entendemos que son fenómenos que hasta el día de hoy nadie pudo explicar Pero como siempre hacemos en este canal vamos a tratar de buscarles alguna explicación No solo yo, sino también ustedes Así que amigos, les quiero decir que se preparen muy bien Porque este video es muy, pero en serio, muy perturbador Va a ser uno de los más terroríficos Y ya sé que en este canal ya hemos visto muchísimos videos Pero en serio, como les dije, prepárense muy bien Les voy a hacer un breve resumen de los videos que vamos a ver hoy Un video le va a provocar fruncir el seño De lo extraño que es Tres videos, principalmente uno le va a provocar pesadillas Y el que me falta va a provocar mucho debate Una cosa, tengo cientos de videos más para mostrar Como para hacer una segunda parte Así que si les gusta el video y quieren una segunda parte Dije muchísimo me gusta que si pasaba los 25.000 La hago Así que bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a 5 videos que no tienen explicación Bueno amigos, como siempre antes de ir lleno con el video Les quiero mandar un saludo enorme a toda esta persona que me sigo en Instagram Muchísimas gracias por seguirme Y si vos hermoso, hermosa, querés salude en mi próximo video Lo único que hay que hacer es seguirme en mi Instagram Y si querés tener muchísima más chance Dale me gusta a mi última foto Y nada, si sos nuevo en el canal y te gusta este video Te invito a suscribirte Al hacerlo no te olvides de activar la campanita de notificaciones Porque si yo no te avisa cuando subo video Así que ahora si, espero que te guste este video Pero principalmente espero que te asuste El caso que va a ver este video nos lleva al año 2008 A una exploración urbana De una casa abandonada En este video tenemos a dos chicos Que como les dije recién querían explorar una casa Así que agarraron una cámara y fueron para la casa Y cuando entraron a la casa se dieron cuenta que fue su peor decisión Vamos a ver por qué ¿Dale? 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 Oh, yeah Oh, yeah What the fuck Look at that shit Two glass There's an oven There's an oven Door Where? In the middle of the living room The roof is all fucked up Holy shit Dude, oh my Go, go I killed one I killed a person The roof is all fucked up Holy shit Bueno, empezamos fuerte Lo que menos me da impresión a mi con este video Es que está montado Primero de todo por la reacción de los chicos Que inmediatamente cuando vieron eso Se fueron corriendo lo más lejos posible de la casa Y después que el video fue subido a YouTube En el año 2008 Y no fue subido por los chicos, lo resubieron Así que el video todavía es más antiguo Y a ver, entonces me parece a mí que el video al ser tan antiguo No me parece que quiera conseguir visitas en YouTube Que encima, como les dije recién, no fue subido por los mismos chicos Sino por una persona que lo vio por ahí Así que para mí, gente, este video es real Por todo lo que les dije recién ¿Y ustedes, amigos, qué opinan? ¿Les dio miedo este video? No me mientan Bueno, si el video de recién les dio miedo, con el siguiente se mueren En serio que el video que van a ver a continuación es 10 veces más perturbador que el anterior Bueno, este hombre que está viendo en pantalla el 15 de diciembre de 2016 Subió un video diciendo que hace meses escucha ruidos extraños en su sótano Con ruidos extraños se refiere a explosiones, movimiento de cosas, de caja, etc, etc, etc Su principal sospecha eran sus gatos Porque tenían su caja de arena en el sótano Y capaz, como saben que los gatos son bastante movedizos Se tropezaron con las cajas y todo eso Pero hubo un día que los ruidos se escuchaban y los gatos estaban arriba Así que el hombre agarró, dejó su miedo atrás y fue a investigar Grabando todo por si captaba algo extraño Mejor me callo Y vean el video Anyways, I'm here because I'm videotaping because I keep hearing some crazy shit coming from my basement Um, like pounding, uh, stuff being moved You hear it? So anyways, I'm just going It sound like someone walking up down the steps But anyways, I'm going down and I'm deciding to videotaping to have proof for my wife She doesn't believe me all right here we go hello I know I hear you down here I know I heard you I just saw holy shit man holy fuck holy fuck dude I swear to gosh I just heard it holy shit there's nothing down here there's nothing down here what the fuck is going on man les dije que era muy perturbador como vieron cuando el hombre baja del sótano se observa como una persona sombra porque se ve cuando se asoma que es toda negra no se ve ni un rostro ni ojos ni nada y en el sótano como vieron había mucha iluminación yo la verdad que quiero aplaudir los huevos enormes que tiene este señor porque cuando vio esta cosa fue corriendo hacia ella sin importarle nada se podía topar con lo que sea y el loco fue corriendo hacia es igual y a ver ahora les quiero preguntar una cosa a ustedes nunca les pasó que estaban haciendo algo y tuvieron como la sensación de que había algo al lado de ustedes y se giraron súper rápido y no había nada esta no será una aparición de aquellas porque como vieron en el vídeo la aparición era toda negra y cuando el hombre bajo no estaba más me gustaría saber qué opinan al respecto comenten qué opinan abajo bueno el caso que sigue es el que va a generar debate este caso lleva al año 1982 para ser precisos al documental de parches mucha gente que vio este documental y cuando le digo que es mucha gente es muchísima gente en un momento notaron algo muy extraño y esto generó un debate enorme pero nadie hasta el día de hoy le encontró una explicación 100% válida cuál fue el acontecimiento que generó tanto debate quiero ver si lo pueden captar a la primera lo vieron observen bien a la mujer de blanco bueno si todavía no entendieron les voy a explicar como vieron la mujer gira eso como si fuera un celular todos en su momento sacamos una foto así y después giramos el celular para ver qué onda bueno que lo raro julián que en 1982 no había celular con cámara y tampoco un celular de esas características y acá se genera ese gran debate algunas personas de forma muy extraña creen que eso es un celular que de una u otra forma viajó en el tiempo otros creen que eso es una especie de cámara pero a ver les quiero decir otra cosa en ese entonces no había cámaras como ahora las cámaras esas que sacas una foto y se ven en la pantallita en ese entonces no había pantallita y la foto la puede haber mucho después cuando revelabas al rollo así que amigos con esto tiro la bomba y abro el debate yo la verdad sinceramente no le encuentro ninguna explicación y no quiero hablar al pedo pero no sé qué será esa cosa así que amigos me gustaría que mayor en ustedes en la caja de comentarios qué opinan sobre esto es una viajera en el tiempo o qué es lo que tiene en la mano abro el debate en el siguiente caso volvemos a lo perturbador y nos encontramos con otra exploración urbana esta vez una exploración a un refugio antiaéreo de la unión soviética bueno el vídeo es súper largo porque van en el camino tirando cosas en el piso porque está todo inundado para ver si hay alguna zona de profundidad y muchos obstáculos que se encuentran en el camino pero en un momento se capta algo que seguramente le va a poner los pelos de punta es muy complicado de ver pero cuando lo vean se les baila la sangre quiero ver si lo captan a la primera ah ah lo vieron observé muy bien detrás de las tuberías bueno 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 como vieron detrás de las tuberías hay como una especie de niña lo que sí no sé es que si eso que está ahí es una niña o es una muñeca de ser una niña que hace ahí porque como le dije ese lugar es un refugio antiaéreo de la unión soviética y vieron en el estado que se encontraba para mí en ese caso no era una niña sino que era un fantasma y en el caso que era una muñeca que hacía ahí quien puso esa muñeca aparte como vieron es un lugar difícil de acceder así que creo que este vídeo es más preguntas que respuestas pero igual no le quita que sea muy perturbado el siguiente y último caso de este vídeo es muy extraño es el vídeo que les dije que le va a provocar fruncir el ceño este vídeo nos ubica en rusia a un vídeo grabado por una dash cam bueno un hombre estaba conduciendo su auto cuando en un semáforo observa que una mujer actúa de una forma bastante extraña así que cuando llega a la casa se puede revisar la grabación para ver si lo que vio era cierto y si amigos era cierto que fue eso tan extraño que vio que carajo les pasa a las piernas de esa chica porque se dobla de esa manera intenten lo si quieren pero pararse de esa manera es prácticamente imposible se intentan pararse de esa manera se van a caer al piso porque yo lo intenté no me caí pero casi ahora ante este vídeo se podrían elaborar muchísimas hipótesis la primera es que sea una mujer que tiene problemas en las piernas y al pararse lo hace de esa manera que sea un ser bastante extraño o que esté editado les dejo esa tres hipótesis y elijan cuál para ustedes es la correcta y si tienen alguna más obviamente comentenla y bueno amigos como dije ese era el último caso y ahora me toca cerrar el vídeo así que si les gustó dejen un buen me gusta y por favor suscribanse al canal que estamos muy cerca de los dos millones al hacerlo no se olviden activar la campanita de notificaciones porque si youtube no avisa cuando subo vídeos en serio ahora active la más que nunca porque youtube está fallando un montón con las notificaciones por acá dejo mi twitter mi twitch y mi instagram también se la dejo en la descripción de este vídeo así que nada más gente me despido y nos vemos en el próximo vídeo suave un hit cher un hit cher un hit un hit en el un hit ¡Gracias!